Torremolinos y su importante oferta como destino líder dentro del sector turístico cumple con una de las citas más importantes, si de turismo hablamos. La Internacional World Travel Market de Londres, que se desarrolla este año del 4 al 7 de noviembre, para volver a ser el foro más esperado por un sector que sabe de la importancia de la feria londinense como escaparate hacia el mundo. Empresarios, turoperadores, agencias de viajes, compañías aéreas, cadenas hoteleras... Ninguna de las ramas que trabajan en el mercado del turismo quiere quedarse fuera de este evento, por lo que la feria supone un privilegiado contacto entre profesionales y destinos participantes. Así, Torremolinos un año más acude a Londres con el objetivo de siempre, demostrar que en la mundialmente conocida marca Costa del Sol, nuestro municipio sigue liderando las cifras del turismo, y que detrás de estas credenciales se encuentra esa apuesta que apuntala al llamado Nuevo Torremolinos. Un municipio que, sin renunciar a su calidad de destino histórico del turismo, hace ya tiempo que mira de manera decidida al siglo XXI, acuñando la denominación del nuevo Torremolinos, y de la mano de unas infraestructuras de primer orden que pasan por una competitiva planta hotelera, recintos perfectamente acondicionados para dar cabida a una intensa agenda cultural viva y variada durante todo el año, o un gran complejo deportivo que se renueva y se amplía cada año, y que también capta a ese otro turista, el del deporte, que aprovecha las instalaciones para competir o entrenar de la mano de un clima que es benigno durante la mayor parte del año. La WTM es un evento de cuatro días de duración dedicado a la industria del turismo, que reúne a compradores y vendedores de todo el mundo y de todos los sectores de la industria. Para nuestra localidad, la World Travel Market es aún más relevante si tenemos en cuenta que el británico es uno de los principales visitantes internacionales con que cuenta nuestra localidad.